Tú, tú vayas a transmitir Y a transmitir Da igual que sea, tú transmitir en los medios Ya bueno Ya lucho Pero no hay nadie Dale, entonces dale más cuero nomás Por mientras te déjalo como imagen del lugar No me cargas mierda ¿Le pagaste al cuñiga? Le pagué al cuñiga y le pagué al patente Ya la pasa ¿Están felices? Dile a todos hueón Ya No me cargas hueón Hueón, métete a Facebook hueón Métete a Facebook y coloca Coloca el link Tenemos un viewer en este momento hueón Un solo puto viewer hueón Manténlo cargado más por mientras la tarde 10 minutos más esto Puto hueón esta hueá La postia y yo hueón tenemos dos viewers En este momento se está tomando el Instituto Nacional No tengo internet Bien ¿Cuál es la hueá publicada en la...? ¿Asomado TK? No, no Eh... El... El link El Twittercasting.tv se ha hecho Asomado TK Pero copia lo de Twitter si querís ¿Lo tenés publicado? Copia lo de Twitter Está publicado en Twitter ¡Simón! Si nos morimos, si nos morimos, ¿qué haces vos? Yo te voy a enviar Ah... Simón, protegiendo la exclusión del medio ambiente Oye tenemos energía solar ahí afuera Si... Podemos publicarlo Podrían esfuerzo Voy a hacer... Ya, lo tu tías es que sí ¿Te digo que están asomados? Están asomados, ¿dónde está el link? ¿En asomados TK, hueón? ¿Van a traer YouTube en Twitter? Yo ando sin el Bluetooth Tenemos 8 viewers, se están tomando el Instituto Nacional Vamos a hacer un Bluetooth cap 2, estamos juntos entonces Cuando la batería está un poco más cargada, vamos a salir hacia afuera Hay un problema, si tengo 2.5 fotogramas por segundo nomás Nos cortaron el internet, luego nos quedamos sin internet Ahí gastando vos todas las... vos estás gastando todo por huevón Huevón, tenemos que irse a irnos ya, ya gano ¿Se cayó la huevá bajo la velocidad? O sea, a lo mejor está en otros huevos colgándose por huevón Ahí subí al tiro, un fotograma, dos fotogramas Ahí sí, ahí sí Si, yo no me puedo conectar a internet ¿Verdad? 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 Tenemos 27 viewers a las 12 de la tarde ¿Verdad? 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 No, no hay internet O sea, no tengo yo acá ¿Verdad? 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 ¿A quiénes? ¿Al chinazo y a los... No los he visto ¿Estás transmitiendo en directo? Sí, en directo Tenemos 42 personas viéndonos Aquí vemos cómo salen con sillas, letrero Para colocarlo en la puerta Acá está el Negrotch Publicando Tenemos por donde salir Viendo que estamos todos Dale Pero tenemos por donde salir Vamos a tener que salir por atrás En caso de que pase cualquier cosa Por favor Cualquier cosa que lean en Twitter En Facebook Por favor Transmítenla acá Acá vamos a abrir el foco Tenemos 51 viewers ¿Cuántos? 51 52 De un total de... Muy buenas tardes Muy buenas tardes A cada uno de los que están viendo esta transmisión En estos minutos Exacto Exacto Hablamos Por 10 minutos Que el Instituto Nacional Se encuentra oficialmente en toma En estos minutos Se está tomando A cada uno de los alumnos Que tomó la decisión De forma democrática A tomar una silla Y a ponerla en la puerta O sea Cada una de las entradas Para evitarlo en el salón Conviviente De las fuerzas especiales De carabineros Ahora ¿Cómo tienen todos los alumnos acá? Hasta por lo menos La una de las colectivas No, pero Pero el alumno de la tarde O sea El alumno de la mañana Van a salir Hay alumnos O sea La mayoría no Porque se supone Que fue entre comillas Una decisión democrática Al cometerse a votación de base Que debe decir Que cada alumno Votó si quería O no quería participar de esto Sería una incoherencia total Que el alumno haya votado Por la toma Y ahora quiera irse Entonces Te ha dado ese motivo Y a discursos Entre comillas Motivantes Que se llevan en CODEP Hay Hay bastante alumnado dentro No solamente Los gestores A ver Pero aquí tenemos A un amigo Que votó Que no va a la toma Daniel Pérez Mira El solo hecho De que hayas votado Ya te somete A un proceso democrático Entonces El solo hecho De que hayas votado Ya te pones en pierdo De que ganes O pierdas la elección Dime Si perdiste la elección Pero votaste Te sometiste A un proceso democrático Y deberías acatar La mayoría Y la mayoría En este caso Hay muchos cursos 85% La toma Lucho Hay cursos Que siguen Que siguen haciendo clase Al interior Claro Cabe destacar Que la manifestación Que se quiere realizar No, no, no Están haciendo clase Están haciendo clase Es una toma Del establecimiento Pero se va a seguir Haciendo clase Y actividades Dentro de este ¿Para qué? Para evitar El desaloje inminente De Carabinero Al romper Las actividades Del día Ahí estamos ¿Voy a ver si le puede comentar un poco con la Calietto? ¿Voy a ver si le puede comentar un poco con la Calietto? Aquí hay una niña del Liceo 1 Todo sirve para arrancar la puerta Desde banco, silla Hasta parte del escenario que se utiliza en el salón de alumnos para las exposiciones Todo sirve para arrancar la puerta Soto está hablando con una hueona de prensa ¿Cuántos viewers tenemos? Soto está hablando con la tele ¿Cuántos viewers tenemos? 93 ¿Ves? ¿Le tenemos 93 viewers? Así que ya saben ustedes Vamos a seguir dando detalles Más a medida que vaya avanzando el tiempo Así que vayan Ayúdenos a masificar esto Que todos sepan Que el Instituto Nacional Se está movilizando por la educación Decisión democrática De un 85% Que ha avalado la toma cultural en este lugar Oye ¿Qué pasa de los profesores a los pagos? Tú sabes que también hay profesores que son doble stand Que me informaron que había muchos profes llamando a los calabineros y el desalojo sería inminente La rectoría firmó un decreto que con el apoyo del 50% de la toma el rector no iba a apoyar Sí, pero es muy peligroso que hubieran desalojo porque... Se van a picar en el celular del... Mira no, porque está lleno de alumnos todavía El colegio está... Exacto, una cosa de alumnos Hay aproximadamente unos mil alumnos acá dentro del colegio No, solamente en la parte que podemos ver Sin considerar los pimientos que están en el otro sector tratando de trabar las botas de entrada Nos habrá franco por el cual puede ingresar el cabineo tranquilamente hasta ahora Ahora tenía que llegar mucha, mucha gente así que... Vamos a tratar en breves minutos Ojalá por seguridad de los mismos alumnos no llegaran No es lo mismo desalojar una toma con 15 alumnos que con 2.000 alumnos adentro Vamos a tratar de en unos minutos traer a José Soto, el presidente del centro de alumnos Y al encargado de las manifestaciones... José, José, José Después, después, digamoslo después José está atresado, hay que entenderlo Voy a sacar fotos, después vamos subiendo un poquito el ángel de Facebook Vamos Y si le digo... Operativo... En paso, una experiencia por ser una persona que... Bien, 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 bien ¿Qué situación es el entorno? No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Tenemos vídeo? ¿Tenemos personas viéndonos? ¿210 personas? ¿210 personas? ¿2101 personas están viendo no? ¿2101 personas están viendo no? ¿2101 personas están viendo asomados porque te callas? Recordamos, por favor, el llamado a toda la gente que está viendo que por favor informen a las demás personas difundan la información y transmitan todo esto a todos los estudiantes que se conecten a través de espejo Dime Parece que se están cambiando de sector Ah, ahí va a haber una asamblea en el patio de honor Se agregó, ven Va a haber una asamblea en el patio de honor Habla, habla, ¿y qué cosa? Así que cosa, que ganamos con un 73% al paro perdón la toma que actualmente se está haciendo una asamblea en el patio de honor para coordinar las decisiones a tomar La pregunta Dime ¿La decisión es solo de la mañana? Es solo de la mañana, por lo tanto según la información que yo en la que cuento debería en la tarde dejarse entrar a los alumnos hacer la jornada de reflexión al igual que se hizo O sea, que en la tarde los alumnos deberían asistir a gases Actualizados, por favor Deberían asistir al colegio para realizar la jornada de reflexión Los alumnos de la tarde deberían asistir porque hay jornada de reflexión en la tarde para decidir la toma definitiva La metodología que se va a utilizar es la siguiente En la mañana se va a tomar la decisión de toma mediante el planteamiento de las ideas y en la tarde se va a someter al respaldo de estas ideas Oye, nos dicen acá estudiante asopado estudien mejor Somos asomados, no asopados ¿Cuántos están adentro próximamente en este momento? Deben haber como unos 1500 Básicamente, por el nivel de salida de gente que hay en el colegio y la asistencia de hoy día aproximamos que deben haber entre 1500 y 1800 personas dentro del colegio ¿No se ha dejado salir a nadie de la mañana? Bueno, no están viendo Estaban saliendo algunas personas Básicamente son unas 50 o 60 personas que salieron La jornada tiene una asistencia casi completa ¿Por qué salieron las personas? ¿Miedo? Hay algunas personas que decidieron salir o tal vez a otras están buscando materiales para realizar la toma Por lo tanto, podrían volver Correcto Pero en general, el caso es que prácticamente toda la jornada está asistiendo Incluso personas que votaron en contra estarían asistiendo a la toma o haciendo la decisión democrática Se supone que a las 2 de la tarde entran los alumnos de la tarde normalmente para realizar la jornada reflexiva Para realizar la jornada reflexiva y hacer la votación en tanto Si la votación general sale Espérate, se cayó la señal, weón No, no se cayó Está, está, está un poco Cuando nos pidió el streaming, weón Está un poco ¿Lenta? Lenta, no, pero no, no Está 5 Se nos está yendo la señal un poco pero no importa Ya, ahí volvió la señal completa Lo que pasa es que tienen que volver los alumnos de la tarde tienen que venir a clase O sea, no a clase Bueno, supuestamente a clase Pero se realizaría una votación Por supuesto El punto es que si en esta votación salen los alumnos O sea, si el total El total Si el total es menor al 50% de la toma No habría más tomas, ¿cierto? Pero se considera en base al resultado total del colegio Claro, al resultado total del colegio Por lo tanto Y considerando que en la jornada de la mañana ganó por cerca del 72% Es sumamente improbable que en la jornada de la tarde la votación sea lo suficientemente alta en contra de cualquier movilización como para que se cancelase la toma ¿Qué pasa? Bueno, noticias acá que en el espacio no hay asamblea de general No sé si nos alcanzará la señal ¿No alcanzará la señal o no? No vamos a tratar de, en último caso hacer un puente de alguna forma O si no Tratar de conectar vía señal telefónica Pero Vamos a tratar de hacer lo posible por seguir transmitiendo Aquí hay un corte ahora Vamos a hacer un... Vamos a hacer... Sigan en línea Los vamos a dejar con la imagen del col pero vamos a ver lo que logramos hacer desde allá Porque ahora hay asamblea A ver, voy a asustar un poco Me queda un 31% de batería Voy a tratar de ir acá Vamos a ver hasta donde nos llega la señal Yo creo que hasta acá más o menos nos llega la señal Acá llega Espera, espera Dejémoslo acá nomás porque si no se nos va a ir la coquería de aquí Matías va a ir allá a seguir recabando información de lo que se haga de lo que se diga Para los que no conocen el instituto ¿Es el patio de honor? No se ve a ningún lado porque si las caras visibles o las que grabaste pueden quedar en vivo Están vivos Están vivos? Sí ¿A dónde? Asomados Ah, aquí se está realizando la asamblea Si no quiere aparecer salga Pero no, la resolución es baja no muchas caras podrían ser reconocibles Así que, bueno Solo la nuestra que son los que aparecen Está 6,8 fotogramas por segundo Está un poco despasado nomás La idea es ser igual a lo que se hace Claro, sí identificar la idea pero que no se quede la gente solamente con la decisión que hay en casa en casa muchas veces no se... ¿Qué abocadería así? La manipulación Exacto Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Es dar las cosas por detrás ¿No? Las cosas como son Desde el plan anterior Queremos un rato más también tener a José Soto en nuestra... Ven por acá Queremos un rato más tener a José Soto en la trisca No se alcanza en ninguna cara por la calidad de la transmisión que es muy baja Estaban bajando los fotogramas Vamos, vamos al school mejor ¿Qué? Porque acá no vamos a poder rescatar nada Por lo menos ya vieron que hay asamblea general y el número de estudiantes que se encuentran en la toma es altísimo No es 15 estudiantes Aquí nos están preguntando de nuevo ¿Qué pasa con los de la tarde? Los de la tarde tienen que venir van a venir o sea tienen que venir porque hay jornada reflexiva Acá en el school la situación se ve un poco más El ingreso al alumnado no se le va a prohibir ni tampoco a los profesores Vamos a seguir realizando se va a seguir realizando clases según lo que dijo el centro de alumnos y se va a realizar actividades culturales Entonces lo que nos quedaría por ahora es seguir esperando lo que suceda Está muy cerca igual Ya, ahí sí Sácale el tú Déjame colocar el cargador No, está sin zoom Está sin zoom Se nos está acabando la batería Repito para la señal A pesar de no haber un sistema de audio José Suto el presidente de CAIN está llevando a cabo ordenadamente una asamblea en la que está definiendo los puntos a trabajar durante la toma y el método que se va a utilizar en ella Sí, sí, sí Ya, además Está muy lente la transmisión Pégala, o sea hay su deleito pero Sí, sí, sí claro ¿Cuánto es el porcentaje de la mañana? De toma supongo, ¿cierto? El porcentaje es un 72% de la toma o sea que apoya la toma a favor de la toma Sin embargo se quiere Hola, Pichu Hola Se quiere Hola ¡Woo! Se quiere imitar Se quiere, sí se quiere imitar la posición del liceo de aplicación No, hasta el momento no sabemos nada del liceo 1 ¡Woo! Están dando más el lunes Informaciones extraoficiales Informaciones extraoficiales porque Henry es igual Se me fue la hueá de una perdón la cosa ¿A Henry le gusta la soma por eso trabaja acá? Vuelta más o menos la Ahí está volviendo ahí está volviendo ¡La raja, hueá! ¡La raja! ¡I love you! ¡I love you! Espera, espera Quiero ver lo que le dicen a arroba somaoteca Coloca arroba somaoteca Eso lo veo por acá ¡Oh! Ya No debería pasar nada Ya, lo que dice Ya, lo que dice Ya, 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 ya 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 Voy a colocarte altavoz Espera ¿Qué pasó? Altavoz En 3, 2, 1, ya No, ya, ya Habla 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 nomás Habla Ya 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 Que salga Lo está solicitando A la ventana La ventana Que no va a ser A los alcoólogos Ya que la domina Ha resaldado Esta ventana De la habitación No 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 No, no. Así que sigan En el hallazgo Si seguimos en vivo ¿Lo has tomado TDDK? Sigamos En línea Para que termine La conversación Vamos a seguir Escuchando El discrimonio De la ventana De la ventana Con la ventana Oye, Sagrego, ¿qué pasa con los padres? Con la reunión. En los reuniones de apoderados es probable que se realice de forma normal. Ya, no sé que la asamblea de toma de decir algo contrario. Pero es una instancia que usualmente se utiliza... Aló. Estamos en línea, ya, sí, 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 no más. En especial los padres de la jornada de la tarde, que podrían... Mira, José Soto STUDENT DE ALGO UNO, que se vino a buscar a lalining. Con el doctor porque... ¿De clini... ...con telco, no? Con celular. Innovando de las invitaciones. Soy el más feliz de la vida, hombre. Esto es. Como estudiante, por primera vez reconfircio. Enализándose la direct bilder. De nuevo el nivel intelectual de la reflexión de la mañana Cuentan con el apoyo estricto de los profesores De manera que estaremos con ustedes a personalizar Aló, Lucho Han demostrado una vez más que conforman un liderazgo valioso, una cuña En este país, ustedes, los futuros líderes del país Los felicito mucho y a seguir Aló Bueno, si queréis poder sacar el nodo, queréis para allá Bueno, efectivamente, seguimos Para todos, esperamos cuidados, continuamos con mis queridos Y vamos a ver que gente se quiera aquí cuidando Eh, ¿con qué internet? Y con acá mismo, bueno, nos quedamos ahí Ya, ya, vamos para allá, vamos para allá Llega, si, llega hasta... Interrumpen a... Interrumpen a Ignacio Sobre la clase, la... Tengo que tomar la toma Para que esta porción Vamos, vamos Eso va a pasar con los tonadores 10 a 15 minutos más Voy a pasar con los tonadores ¿Qué? 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 Eso va a pasar con sí Pues... Vamos Gracias Lo que hay Mira cuando no Escucha, se cortó la... Se cortó el señor Lucho Segundo Ahí va el presidente, el centro alumnos Ya vamos, nos corremos Nos tuiteó The Clinic y tiró un enlace directo a la página Nos corremos entonces ¿Qué pasó? Ahí está Soto en todo caso, está saliendo Soto Podemos ir para allá, a ver qué pasa ahí afuera Eh, Sagredo, ¿te puedes quedar teniendo las mochilas, porfa? Sí, Sagredo, cuida las mochilas, porfa, cierra la, porfa Vamos, vamos, vamos Corre, corre Aquí vemos el canto del instituto Muestra la silla Espera, espera, espera ¿Puedes salir para cubrir? Sí, en internet me llegaste allá Hay mucha gente aquí 10 para la 1, 10 para la 2 Déjame salir para cubrir, Juan Juan, me estás transmitiendo The Clinic, Juan Solo, solo, solo Como podemos ver, ahí están todas las sillas Afuera del ambiente Se empieza a aglomerar un poco de gente Vemos como los alumnos de la tarde están un poco confundidos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con The Clinic? Bueno, tiraron un enlace directo a la página de ellos Vemos ahí fotógrafos reunidos Sacando fotos hacia el interior No hay mala onda, no hay nada Pero debe ver que divertida No, no, no ¿Sabes cómo la trata? Búscalo, si tiene que estar en la asamblea A ver antes que se vuelven a la vida Y llegan a la casa Ah, no, si Todo el mundo sabía A través de su moto Todo el mundo sabía Que se iban a tomar las sillas No, no, espera Ya, chaval Yo soy alumno del colegio Están pidiendo a los alumnos que nos dirijamos hacia el patio nord Pero, espera, espera, para esta porquería 444X Clases normales Clases normales, bueno Es como si estuviéramos normal con el toma Así que seguimos, seguimos nomás Acá nomás, acá El mismo horario Tiene que ser muchachos Somos alumnos comprometidos por la educación chilena No, si Estáis viendo algo, no sé Para lo que tengáis Porque estábamos a un fotograma por segundo Tengo, ya voy a cerrar el Twitter Ya, solamente tengo el Twitter abierto Ya, ya, perfecto Cinco fotogramas por segundo Grabe eso, voy a mirar la iluminación Diciendo Acabo de volver al patio nord Salud a mi mamá Y gracias por el reportaje ¿Qué dicen negro por ahí? Vamos a seguir contestando Entonces, ¿quién dice? Saca la cabeza Lucho Chucha Algo interesante 265 personas viéndolo ¿Eso es bueno? Sí Si alguien muestra los persas No envía el escatoma Ya, espera, espera Para una revolución estudiantil Muchachos Vamos a tener en cerca de unos 20 minutos, media hora más A algún representante del centro de alumnos Una vez organizada Ven para acá Por no te crucis Una vez organizada Esa masa que se encuentra ahí al fondo Completa Sobre las movilizaciones Sobre los turnos Y todas esas cosas Incluso sobre las clases que se van a realizar Vamos a conversar con un personaje Con alguna persona del centro de alumnos El cual nos esclarecerá todo Para aquellos que se encuentren Escuchando la transmisión Si hay alumnos de la tarde Que estén viendo Repetimos Repetimos Que va a haber jornada reflexiva Para los alumnos de la tarde Va a haber votación Porque hasta el momento No está la opinión de todo el colegio plasmada Si bien es un Cerrado del 75% Que finalmente está avalando esta toma Espérate, dos fotogramas Es necesaria Por términos democráticos La opinión de la tarde Si bien no va a cambiar mucho Nos cayó Si bien no va a cambiar mucho La... Negro Baja la... Baja la intensidad por favor ¡Asómate! Chao ¿Qué hace? ¿Está acá? ¿De Climbing me está retrasando? No sé, no estáis bajando nada ¿Cierto? No habrá alguien más colgado No sé No me deja postear a Twitter Ahí sí Pero está lentísima la señal Y ahí volvió Siete, ocho Ahí vamos A ver si volvemos al hall Los comentarios Lee los comentarios por mientras ¿Los comentarios que te están haciendo ahí o los tuiteos? Los tuiteos O a... Somadote acá Vengan, vengan rápido Acá va de ingresar la directora de educación municipal, Violeta Castillo ¿A dónde, a dónde? Arriba al Olimpo Y junto con el rector, con el gestor, nos van a... Vamos Yo creo que se nos va a caer la señal Se nos va a caer la señal Se nos va a caer, se nos va a caer la señal Eh, traigamos un repetidor Vamos a tener que ocupar el celular No, no, la señal Vamos a conectarnos con 3G ¿A 3G? A 3G Usted no encuentra el cabello Ya Yo la voy entre el tráfico Yo tengo batería A una hora y media A una hora más Para los que se vienen recién uniendo a nuestra transmisión Les contamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Instituto Nacional Esta toma Ah, pero esta cosa no me va a repetirla, señora Al comienzo de la mañana se tomaron el colegio Nosotros llegamos acá a las 6 y media de la mañana Nos notificaron que estaba el colegio tomado Se lo debieron haber tomado eso de las 4 y media, 5 Vemos cómo ingresa Carabineros ahí En este momento está ingresando Carabineros No sabemos a qué vendrán Arriba en dirección está la señora Violeta Castillo Violeta Castillo y la sostenedora No, es la jefa de la ADEM Es la jefa de la municipalidad de la ADEM Junto con el rector Y el presidente de Cain, José Soto Van a tener una reunión No quiso hablar, no quiso hablar Estaba mudo el Carabineros Pero el señor Carabineros no quiso hablar No, es la juera ¡Lucho! Es una catedra y es muy barata Los jóvenes de Chile dando cátedras a los políticos Los motivos de la toma, chicos ¿Me lo gozarán? Señor Sagredo Sagredo, nuestro señor del centro alumno Nuestro señor del centro alumno, por favor Denos un resumen de los que son los motivos por esta toma Bueno, directamente Los motivos que llevan a esta toma Son los que están planteados en el auditorio FEMES Que fue entregado a cada uno de los cursos En este auditorio, básicamente lo que se está planteando Es, primero, la estabilización de la educación Mediante un sistema altamente fiscalizado Segundo, un sistema tarifario y de becas que sea adecuado a las necesidades actuales Y no a las de años pasados debido a los costos de la inclusión Además del hecho de que en distintas partes del país se pagan distintas tarifas Lo cual perjudica evidentemente a las personas de las regiones que son menos beneficiadas actualmente En tercer punto, el conflicto de los colegios o técnicos Que se encuentran en precarias condiciones A pesar de que su sistema educativo es esencial para el desarrollo laboral en Chile Y que siempre son menospreciados y disminuidos por el sistema educativo Y como cuarto punto El sistema universitario Que está funcionando en forma precaria En la cual hay falta de... Hay sumamente... Una suma grande de faltas de inclusión a las personas En el que se limita enormemente la participación de los estudiantes en las decisiones Estos son básicamente los cuatro ejes que está llamando a la FEMES A que todos los colegios se movilicen Y por los cuales este colegio, el Instituto Nacional, se está movilizando con un 72% de aprobación en la jornada de la mañana ¿Cuál es el vínculo que tiene la participación de la FEMES con las movilizaciones de los universitarios y de la ASES? Esencialmente, las tres agrupaciones se están moviendo en forma paralela pero por los mismos motivos De todos modos, la ASES ha presentado un movimiento más radicalizado Y por lo tanto, la FEMES tiene una postura diferente Más no, es una postura que está totalmente opuesta Por su parte, la Confecho comparte muchos puntos con los de los secundarios que se acudupan en la FEMES Pero sin embargo, tiene un enfoque especial, por supuesto En el cual no se está enfocando, por ejemplo, en pequeños problemas que para los universitarios son grandes Bueno, en resumen, volvemos a recordar un poco para los... ¿Cuántos viewers estamos, Henry? En este momento, 279 Bueno, los casi 300 viewers porque estamos dentro del Instituto Nacional que se encuentra actualmente en toma Hay cerca de 1500 a 2000 alumnos en su interior, los cuales en un proceso democrático Cerca del 75% ha aprobado esta toma con ocupación cultural En la cual, se va a prohibir el... Obviamente se van a prohibir todos los ingresos de los distintos lugares del colegio Para que no pueda ingresar cada dinero Pero el ingreso al alumnado no se le va a prohibir A la jornada de la tarde tiene que venir ya que se va a realizar una jornada reflexiva Respecto a eso, en este minuto se encuentra rectoría con la Dirección de Educación Municipal Con Violeta Castillo, con el Teniente de Carabineros Y con el Centro de Alumnos que se encuentran en reunión Para ver la posibilidad del desalojo o de la continuidad de la toma Así que vamos a estar informando apenas bajes un mes de reunión La reunión en este momento se está realizando No, va, va, la reunión de apoderados La reunión de apoderados para la jornada de la tarde Va, 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 hasta el momento va a la reunión Según me informan por interno a mi pulga Va, según me informan que va a la reunión en la jornada de la tarde Para hoy a las 7 Ahora, si a algún apoderados carabinero viene a desalojar, no sé yo Pero hasta el momento el Instituto Nacional se encuentra en toma Y nosotros nos encontramos aquí adentro Asumimos cuando acá, estamos en todas partes Por lo tanto, tenés un ratito que no sabe si apoyar la toma Dice que está desinformado Nosotros le decimos que se supone que la jornada reflexiva debe ser para informar Justamente Obviamente Por lo tanto, es necesario que asijan Perdi no quiso hablar Ese es Perdi, para que conozcan a Perdi Bueno, como dato de la jornada reflexiva Vengan y debatan cabros Realmente si se pueden informar y están al tanto de todo lo que está pasando Venir a la jornada reflexiva no significa venir a apoyarse en un banco a dormir Para que después nos anden preguntando por la Twiscan Por qué están protestando O no sé cómo apoyar la toma porque no estoy informado La información se ha entregado en cerca de dos oportunidades para el Centro de Alumnos A cada uno de los alumnados y a rally ¿Cuál nos estáis relatando futbol? ¿De pibú? ¡Que son bombasos! Esta cosa es esa ¿Vieron alguna vez este diálogo con otros colegios? ¿O se moverán por su cuenta? Al CODECU vinieron representantes del Liceo de Aplicación, del Kiela, pero... De hecho, no son del centro... Son de las bases. No, son de las bases. Fue un movimiento de bases que se realizó en el Liceo de Aplicación. Y, por lo tanto, sus representantes de este movimiento de bases son los que estaban hablando con nosotros. Ellos se presentaron en el CODECU y orientaron sobre el tipo de movilización que están realizando. Por supuesto, sin influir directamente en las movilizaciones que están realizando acá, que son totalmente independientes. De todos modos, hay que recordar que, como el Instituto Nacional está afiliado a la FEMES, está vinculado directamente con todos los otros colegios que están en esta agrupación. Según nos llegaron también informaciones, en el Cordón Sur Oriente están en la misma situación de toma cultural cerca de 10 colegios también. A su vez, el Carmela Carvajal Prat, para que tomen atención, el Carmela Carvajal en Provincia, se encuentra también en ocupación cultural. No en toma directamente, como nos avisó su presidenta Camila Sepúlveda, pero sí en un paro interno con actividades culturales. Y si tienen problemas con dirección, de aquí a las 4 de la tarde tendrán una respuesta si se van definitivamente a toma o si mañana siguen con el paro. Pero hasta ahora, el Instituto Nacional se encuentra en toma, el Carmela Carvajal, se encontraría en paro cultural. Claro. Justamente, Luis, creo que es importante recargar otro elemento muy importante. ¿Cuál es? El hecho de que tanto el alcalde Saladieta como el ministro de Educación, Joaquín Lavín, hablaron ayer y otros días sobre el asunto de que los colegios que estén movilizándose en forma pacífica y que no estén realizando destrozos, además de que tengan una aprobación democrática de sus bases para movilizarse, no deberían ser desalojados de las tomas. De todos modos, esto no es una garantía de que así vaya a ser. Y estamos viendo justamente que podría resultar lo contrario. Sin embargo, la recomendación más importante es que todos los colegios que se encuentren en movilizaciones mantengan una actitud completamente pacífica y una actitud democrática. Los movimientos de cúpula y los movimientos violentistas evidentemente serán reprimidos por las fuerzas policiales. Por lo tanto, esa es nuestra recomendación hasta ahora. Si bien, no podemos garantizar, igual que como no está garantizando, no está la quien ni la vi, el hecho de que estos colegios no van a llegar a ser desalojados. Así también, para aquellos que no se enteraron, durante esta mañana el Instituto Nacional amaneció tomado a eso de las 4 de la mañana, cerca de 15 personas ingresaron al establecimiento, pero por su iniciativa. No había una proposición a nivel colegio. Y hubieron 7 detenidos. La rectoría pidió el desalojo de estos, cerca de las 15 personas que ingresaron, hubo cerca de 7 detenidos. Pero esa fue la instancia para crear ese caos interno y poder generar la instancia de una asamblea con la cual se generó el consenso para hacer esta votación dentro del colegio. El porcentaje de alumnado fue altísimo ya que solo se publicó durante la mañana el tema de la toma. Y no se prohíbe el ingreso a los alumnos. Ahora la decisión fue tomada durante el colegio. Déjate, voy a... Y de todas formas... El Carmela está en jornada reflexiva, preguntan... Exacto, es lo que acabo de decir hace unos momentos. Paro interno, jornada reflexiva y ya es. Por actividades culturales. Les proponemos lo siguiente. A través de la línea de tiempo, a través del muro de Facebook, facebook.com.s y a través de arroba asomado.tk que nos envían sus inquietudes y en breves minutos estaremos también con el presidente del centro de alumnos o con algún otro referente dentro de la movilización Sherman, difusión difusión Sherman y vamos a dejarlos con la imagen del Hulk hasta ahora recuerden seguirnos en arroba asomado.tk y en facebook.com slash asomado.tk estamos en todas partes nos alegro, te tengo como 500 fotos para cerrar y ahí tenemos a nuestro reportero express aquí vemos los mirones el servicio de utilidad pública del profesor en el foraguayo se descompensaba ¿con la toma? bueno, nos informan que el profesor del foraguayo legendario profesor de acá del nacional tuvo una descompensación para variar quieren sacar los cartelitos me encanta el trato de las ciencias para que aclaren un poco el tema ya que recordemos nosotros no somos quienes están incitando la toma somos solamente un medio que está informando dentro del Instituto Nacional arriesgándonos incluso a que en caso de desalojo nuestro equipo resulte en hallado esto es una sensación impresionante tenía que ser muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos han retuiteado que ha ampliado la información y que todo sepa que el Instituto Nacional se encuentra en toma principal actor de educación en Chile ¡asómate! saludos pa' mi mami tengo banda ancha espera, tenemos 19 no, no, bueno, que me baja si por eso me salió el tiro que esa bajó la señal me bajó a media a mí también me bajó que estaba con media oye, estamos con nos está bajando la señal le estamos dando la gracia a los que se están colgando de nuestra señal oye, más seriedad después, después es imposible tener más seriedad porque estamos en mucha gente tengo internet móvil salete, güey detalles, ¿sabís qué? esa creo se le voy a sacar el gorrito cuando me entrevista yo creo ya, pero oye todavía estamos transmitiendo ¿te juntan acá? ¿son un colegio? ¿son una organización? y eso miran toda la responsabilidad oye, ¿te saliste el wifi? en este caso tengo 0,5 fotogramas ya cállate, cállate oye, sí, vamos a hacer esto vamos a ir viendo lo que nos comenta la gente en línea ¿te juntan acá? ¿si son un colegio? ¿o una organización? es todo el colegio o sea, no todo el colegio hasta ahora las 4nas de la mañana volvemos a repetir que es un proceso democrático en el cual los alumnos votaron si querían o no querían la toma y como la querían ya sea una toma cerrada sin clases o si la querían con actividades culturales y con clases éticas es un colegio apoyado exacto es el colegio apoyando al petitorio de las premios oye, ¿quién tiene internet móvil? yo ilimitado y con wifi o sea, que el celular el celular comparte wifi yo tengo wifi pero tu cuestión oye, aclara el tema de las clases que preguntan eso ¿que tiene una primera pregunta? sí volvemos a aclarar las clases hasta este minuto no están suspendidas se van a realizar turnos éticos si bien ahora está todo el alumnado fuera de clases porque se está organizando la toma una vez que esté organizada en un 100% se va a proceder a realizar turnos éticos ¿quién es una clase ética? no se va a ¿quién es una clase ética? la siguiente prioritariamente para los cuartos medios y no se va a realizar clases que sean innecesarias por ejemplo si él hoy día tiene música tal vez no es necesario que se le haga música porque en ese horario puede participar de otra actividad dentro de la toma en cambio si él tiene matemáticas tendrá que ir a clase de matemáticas porque tiene que dar la presión de matemáticas y tiene que estar bien preparado por ende no puede quedar esto fuera recalcamos hace unos minutos Manuel Pérez representante de los profesores dio el apoyo total de estos a la movilización así que resumen hay clase resumen chicos de la tarde espera 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 aquí nos dicen directamente Cata León que está en esparo cultural e informativo todo en normalidad y va a haber una asamblea en la tarde ¿cuál es? ya pero no es porque eso todas esas preguntas más que preguntarnos a nosotros yo no soy dirigente soy solo periodista ni siquiera eso aspirante ni siquiera eso aspirante solamente nuestra misión es informar posteriormente vamos a traer gente dentro de los dirigentes gente del centro de alumnos la cual va a ser la encargada de responder este tipo de inquietudes sigan haciendo estas inquietudes y pronto se las vamos a plantear al presidente del centro de alumnos José Soto vamos a recorrer un poco recorramos espera espera podemos llegar hasta allá ¿no? la dura la dura ¿no puede salir en la tele? no puede salir no puede salir no, no que feo retuitea retuitea ¿están en vivo? si estamos transmitiendo en vivo como diga canales tenemos 250 viewers en este momento transmitiendo en vivo desde la toma del instituto nacional ¿dónde está Lucho? ya se terminó una gran conversación de ahí afuera así que oye acá dice ¿hay sistema de audio afuera? vean esto ¿qué dice? ¿dónde está Lucho? ¿qué es lo que dice? queremos hacer un contacto en vivo con ustedes a las 13 horas ¿quién? 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 a ver Rodrigo C. Pulvera ¿quién nos envía el twitteo? ¿cuál es su nombre? Luis Iván Cruces Luis Iván Cruces somos miembros de Asomado.tk Asomado.tk nosotros no somos miembros directos de la organización de la toma sino que somos un medio independiente dentro del instituto nacional que se encarga de cubrir todo lo que en él ocurre sea como un medio de prensa bajo un poco el tema de la banda espera está preguntando así urgente pero tenemos baja bueno les volvemos a mencionar de que en la tarde van a haber clases los alumnos tienen que venir porque se va a realizar un codecu tanto informativo y después una jornada de reflexión para que para que los alumnos den su postura frente a este tema dile que dile a Rodrigo se pulga que le vamos a mandar su teléfono por mensaje directo dile oye dile dile a Rodrigo se pulga que le vamos a mandar el mensaje de un tema nos dicen por internet los de Meganaliza son re buenos para dar vuelta a las noticias se llevaron 7 alumnos detenidos exactamente en la mañana se llevaron 7 alumnos detenidos todos los profesores repitan la jornada de reflexión es lo que el rector dio en la mañana la orden de que cualquier prueba de control que se fuera a dar no se efectuara con la idea de que los alumnos se organizaran a decir verdad el rector está con buena disposición frente a todo lo que sea organización de los alumnos pero si se pasa a llevar la democracia él se opone totalmente por ejemplo lo que pasó hoy día en la mañana de que 15 alumnos se tomaron el colegio sin una previa decisión del alumnado ahí estáis preguntando ¿cuál es el petitorio? el petitorio se basa en cuatro ejes centrales los cuales son la TNT o sea TNE TNE gratuita las becas Junaed una educación laica y estatizada y la reconstrucción de los colegios si no me equivoco que todavía faltan colegios por reconstruir por ejemplo los alumnos del liceo de aplicación se tomaron su colegio pero no se tomaron el liceo de aplicación se tomaron el edificio en el cual están están teniendo clase ahora como administrativo mira están respondiendo a quien dijeron los de Mega Noticias están respondiendo a los que dijeron que Mega Noticias son buenos para la respuesta a la noticia ¿qué nos dicen? pregunten si quieren salir en vivo o sea no tenemos ningún problema en transmitirle en vivo para ustedes sin embargo no tenemos todavía no tenemos un ancho de banda lo suficiente como para llegar al patio necesitamos que nos sigan para enviarle un mesaje directo con el número para avisarles el momento en el cual tenemos la transmisión con la información oficial además les mencionaba que si hay algún empresario viéndonos nosotros somos un medio escolar no tenemos grandes recursos si es que nos quieren dar auspiciar con un con wifi para nosotros los amaríamos de verdad ¿quién tiene telé móvil? ¿quién tiene telé celular? yo, yo, yo ¿quién tiene telé celular? con moto desconectada coloca telé, telé esa mochila está gastanás y cuida la mochila voy a recorrer un poco lo que son ahora las instalaciones del colegio podemos ver como hay un gran contingente de alumnados de alumnos acá en el patio de honor son muchos alumnos que se encuentran acá profesión académica profesión académica profesión académica ¿qué es lo que se pone acá? ¿qué es lo que se pone acá? en ese momento llegó un poco ¿están hablando con el alumno? ¿sí? ¿qué es el chile? ¿cómo, cómo? espérate lo que pasa es que en estos momentos se supone que un representante en estos momentos un representante de los cadenarios de Chile se encuentra en una reunión con el presidente del centro de alumno José Soto el rector y el vicerector así que estamos a la espera de que termine esa reunión también aquí podemos observar al grupo de alumnos que se está escuchando y se está manifestando la forma oye necesitan nuestro número de teléfono para el tema del contacto sí, sí, pero que nos sigan que nos sigan ya están viendo las conexiones para el vatacoma ¿hola? ¿y la familia? ¿dónde? ¿dónde? sí, mira, dile que nos sigan que nos sigan para enviarles para enviarles ahora se están eligiendo las condiciones para el vatacoma ya sea comida ropa bueno, se están haciendo las condiciones para el tema del vatacoma o sea, reduce la imagen porque la ciudad hizo sí y al señor sí, no le voy a mandar mi teléfono a ese sujeto toma se cayó el internet aquellos que querían toma espera, se cayó el internet se cayó el internet ahí sí, ya aquellos que querían un contacto con gente del centro de alumnos que nos sigan están como guay sigan la transmisión puradora como empezó el presidente del centro de alumnos Lucho que sigan que sigan asomado 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 para enviar el dinero ah, no, ya está mandando el número este y que en breve minuto estaría la reunión ya está mandando el número tú y yo la gente de la y un caraynero que vino a ver a Vicente está mandando la casa el jefe el jefe el jefe no, aquí en la en Venezuela estoy apuntando al la ¿ya le mandaste el número? sí ya le mandó el número ya le mandé mi número por si acaso Villagra no quiso hablar Villagra no quiso hablar ¿quién tiene tele? ahora sí ¿quién tiene tele? Villagra no quiso hablar ¿quién tiene tele? ¿quién tiene tele? ¡Panale! ¡Panale! ¿tenís tele? ven, ven, ven para acá ¿quién es Panale? ¡Lucho! Villagra era negro ven para acá bueno, se encontró con José de García el año pasado era el él era el presidente gremial presidente de los profesores en el otro lado ¡Arata! 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 ¿Quiénien? ¡Arata! ¡Arata! No, pero si esto es tele, esto es tele. ¿Qué pasó? Es que estamos transmitiendo en un video. Él es un hombre ocupado que a veces no nos pesca, se da el lujo de dar la espalda. José Vega, era presidente del gremio de profesores hasta mediados de este año, hasta abril que se hizo elecciones, y él ya lleva en el cuerpo varias movilizaciones. Entonces, ¿cómo ve usted hasta ahora la nueva movilización? ¿Puede ser el cual catalogada como la nueva revolución pingüina 2.0? Buenos días. ¡Hable fuerte! Buenas tardes. Bueno, le manda muchos saludos del Twitter. Muchos saludos del Twitter. Ya, no me sorprende el tema de lo que estamos viviendo ahora por la realidad que está viviendo en otro país. La ciudadanía cada vez se está revelando frente a las imposiciones de las autoridades. El descontento es mayoritario en muchas áreas. Productivas, anícolas, financieras, ambientales, y... Pero la vamos para acá, por la vamos para acá. La educación es otra más, que está bien, es que está durante hace varios años. El ícono es, sin duda, la revolución pingüina, al cual nosotros, un sector de profesores del gremio, siempre los apoyamos porque eran distintos de las demandas. Demandas que nunca fueron promovidas ni provocadas por nosotros los propios adultos. Una vergüenza que muchos tuvimos que reunir, pero siempre en nuestro interior respaldando y tratando de hacer el mejor de nuestras acciones en pos de mejorar esto, que es la educación chilena. Una educación que está altamente desvalorizada, un lado altísimo de discriminación, de desigualdad, de inequidad, donde el mundo político... ...a qué ver... ¿Crees que se conseguirá algo con esta movilización, considerándose que los pelearán desde el mochilazo del 2005, y ahora la revolución pingüina del 2006, los intentos de movilizaciones del 2009 y ahora el 2011, nuevamente movilizaciones? Mira, 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 es difícil que un gobierno que no quiere escuchar, gobiernos anteriores que adecuaron una reforma para intereses particulares, pero que va a pagar algo propio de las fuentes, el sueño de poder lograr ser un país de verdad desarrollado, y no a través solamente de una línea económica productiva. Creo que esto es un elemento que a lo mejor puede latirar. No, estoy todavía en el colegio, todavía no podemos salir. ¿Están dispuestos a escuchar a los estudiantes, a los universitarios, a los universitarios? No, no le han dicho nada. Es complejo, no es un tema fácil, porque aquí hay que resolverlo a través del diálogo, a través de una movilización legítima, las movilizaciones son legítimas, las demandas, las ciencias van a escuchar. Vega dice que detrás de las tomas hay grupos ideológicos. Puede darse un punto de una solución si todos estamos dispuestos a escuchar. Manuel fue el representante de los profesores, y fue que teníamos un apoyo de él. Usted como profesor, los profesores, por no redundarnos, si bien puede comprometer a algunos, muchos no se van a comprometer, incluso corría porque algunos profesores estaban llamando a carabineros para desalojar el colegio. Usted como persona natural, como productor, ¿se tira a la piscina con los alumnos hasta el final? Mi expresión exteriormente da cuenta de que no hace falta responder esa pregunta. En todo caso, para despertar dudas, yo siempre he creído en la democracia, en la pluralidad, en la tolerancia, en la migración. Siempre he creído que esta educación no es una educación de calidad. Y necesita cambios de mariscano, necesita cambios que provoquen un mejor futuro. Este es un colegio con enfoco, como nuestros lemas, es un enfoco frente a la realidad actual de la educación en Chile. No podemos compararnos con ningún colegio principal. Sería una grave solución, ¿verdad? Pero el hecho de que a este colegio le vaya bien no significa que la educación en Chile no está bien. Por lo tanto, tenemos que formar parte. Formar parte, tenemos, tenemos. No nos podemos excluir, no podemos aislarnos a esta reunión, ni podemos estar en silencio. Tenemos derecho a voz, a voz, a voz. Por lo tanto, significa que nos debemos entregar el bien de todos los procesos. Lucho, 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 dale. Lucho, ¿ahora es cuándo? Bueno, muchísimas gracias, profesor. La profesora llega el encargado, el presidente del régimen, los profesores, hasta abril de este año. Vamos a proceder a explicar un poco la situación del colegio. Hasta este minuto, más de 1.500 personas se encuentran en su interior, de las cuales, a través de una votación democrática, más del 70% votó toma con actividades culturales en su interior, respaldando el petitorio de las FEMES y ayudando a los colegios en los cuales se encuentran hasta ahora en movilizaciones. A su vez, el Carmela Carvajal de Prat, de Providencia, se encuentra en paro y actividades culturales varias. Hasta ahora, no se ha registrado mayor incidente y en rectoría se encuentra una reunión con el rector, don Jorge Toro Bereta, con la directora de Educación Municipal, Violeta Castillo, con el encargado del carabinero y con el presidente del centro de alumnos, José Soto, los cuales se encuentran viendo la situación del colegio en un caso de un posible desalojo o si esta va a continuar de forma pacífica. Hasta ahora ha sido el reporte de asomado.tk. Vamos a seguir trabajando el resto de la hora. Síganos en Facebook, facebook.com, slash asomado.tk, arroba, en Twitter, arroba asomado.tk. Vamos a seguir investigando y en un tiempo más de minutos vamos a seguir también con la resolución de la reunión y con la organización interna que va a realizar el instituto durante la toma. De ala, del mega nos sacaron, nos sacaron. Vamos a seguir mostrando la situación actualmente acá en el spot. ¿Qué pasó negro? Espera, ¿cuánto valoría tiene el spot? 45. O sea, acabamos de salir el mega. Mira lo que dijo la BIN. ¿Qué dijo la BIN? ¿Qué dijo la BIN? Escucha, ya estáis notando la cámara. ¡Váyanse rápido! Parece que la reunión terminó. Vamos en breve minutos a traer las declaraciones de José Soto, presidente del centro.